Al Román Riquelme, felicidad como nunca de haber ganado un partido tan difícil. Contento, ¿no? Vinimos a enfrentar a un buen equipo que tiene grandes jugadores, que creemos que se ha hecho un buen partido y bueno, estamos contentos que hemos ganado. Te lo pregunté con San Martín de San Juan, ¿qué significa haberle ganado a un rival como este de cara a lo que viene para alimentar la posibilidad de ser campeón? No, para nosotros son todos los partidos muy complicados, ¿no? San Juan fue difícil, hoy hemos conseguido tres puntos que para nosotros son muy importantes. Vuelvo a repetir que hemos enfrentado a un buen equipo, que juega muy bien y que estamos contentos, ¿no? El equipo está jugando bien, ha ganado, creemos, merecidamente y eso para nosotros es muy importante. Lo viviste casi divirtiéndote porque en un momento fuiste cómplice con el banco en una jugada que corría. Bueno, siempre trato de pasarla bien, ¿no? A veces se me nota más, a veces menos, pero la estoy pasando bien. El equipo está jugando bien, yo me estoy sintiendo bien, así que esperemos seguir disfrutando cada partido. ¿Cómo terminaste la última? Bien, bien, contento que ganamos. Gracias. Chau. Luego de la palabra...